¡Aplausos! 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 Es un año más, a un blanco sin negros, no viven en paz, feliz Navidad, otro año se va, sin mucha armonía. Navidad ha llegado, de fiestas sabrás, que hay gente que sufre, y tú qué harás, Navidad ha llegado, esperamos que sea. Feliz Navidad, otro año se va, se ve de alegría, sin mucha armonía. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.